Le vamos a mostrar lo que sucedió en Cochabamba este fin de semana. Dos sujetos con machete en mano interceptaron un jeep. Empezaron a dañarlo, a golpear el parabrisas. Incluso hirieron a una de las personas que iba en su interior. Escuchemos los detalles. Estaban con machete, estaba uno de ellos. Ya el vidrio lo habían soto ya. Cortó la mano al que estaba conduciendo el vehículo. El hecho ocurrió en la TV Aranjuez, zona norte de la ciudad de Cochabamba. Y es en este esquina exactamente donde un vehículo de color blanco interceptó a una vagoneta de color negro. Posteriormente bajaron personas de este motorizado y con un machete en mano comenzaron a golpear el parabrisas. Los jóvenes estaban nerviosos, los jóvenes estaban llorando el chiquito. Si valeran tres, pero los hombres ahí han escapado por aquí. Y al auto, lo hemos visto, estaban con machete, estaba uno de ellos. Y el vidrio lo habían soto ya. Pero estaba el auto soto. La del volante sabazoto y de adelante sabazoto el parabrisas. Vino los interceptó, de la cual bajó una persona con machete. Golpeó con el machete el parabrisas y el vidrio del lado del conductor, también lo rompió. Y aparte le cortó la mano al que estaba conduciendo el vehículo. ¿Quiénes estaban al bordo del motorizado que fue interceptado? No sabría decirles, solo sé que son unos muchachos que estaban dentro del vehículo y no los conozco. Uno de ellos, bueno, lo llevaron al hospital a ser atendido y también lo llevaron a su papá. ¿El otro motorizado se dio a la fuga? El otro motorizado se dio a la fuga. Justamente las imágenes que se tienen es de las cámaras de los vecinos, que se ha podido detectar algunos datos del vehículo. Creo que hay alguna imagen donde obviamente se percibe el número de la placa. Y algunas imágenes de cámaras del vecindario que nos han facilitado, que ya se entregaba a la policía. Y bueno, muy preocupados porque realmente es un acto muy violento y no sabemos los motivos o qué es lo que ha ocurrido antes o cuáles serían las intenciones de estas personas para tener semejante actitud violenta. Y vamos a ver si hay algún tipo de avance con la investigación en este caso, en esta agresión. Estamos con Tatiana desde Cochabamba. Te escuchamos, Tatia, adelante. En la zona exactamente donde ocurrió este hecho, porque los vecinos están alarmados. Ellos ayer al escuchar estos ruidos, gritos, la bulla del lugar, salieron de los domicilios y quedaron impactados por lo que vieron porque se logró captar incluso el momento en el que esta persona tenía el machete en mano. Y bueno, los vecinos han salido por supuesto acá y ustedes están sorprendidos por lo que vieron ayer porque decían incluso de película. Sí, realmente muy sorprendidos, actos tan violentos, desconocemos los motivos por los cuales ha ocurrido, pero realmente es un abuso de estas personas como estos jóvenes que no sabemos qué es lo que pasó anteriormente, pero realmente es un acto bastante peligroso. ¿Cómo terminó el muchacho que resultó lamentablemente con un herido? Lo llevaron de emergencia al hospital, fue a ser atendido. No sabemos si trató de protegerse porque las otras personas andaban con machetes, rompieron los paradises del auto y la ventana del conductor. ¿Conocían a las personas que lo atacaron tal vez? ¿Se refirió a algo? No, no, no los conocemos, no son de acá de las zonas, desde qué parte estarían viniendo, pero el hecho ocurrió justamente aquí en este caso. Las cámaras de seguridad grabaron también el momento en el que estas dos personas se dan a la fuga en un vehículo de color blanco, pero todavía hay incluso algunos restos acá en el lugar. Muy buenos días y gracias por su presencia. Acá tenemos los restos de los vidrios del lado literal del conductor que ha sido dañado por el machete. El machete debe ser grande porque esto es un vidrio de seguridad y no podía romperse rápidamente. El problema es que la zona es muy tranquila y todos nos hemos sorprendido ayer cuando ha pasado esto. Y llega el machete, llegan los restos y supuestamente los muchachos son muchachos, son muy jóvenes ellos, ¿no? Son de ellos que no conocemos cuál ha sido el problema. Bueno, ahora se ha colocado también la denuncia, tenemos entendido ya en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se han también proporcionado las imágenes de la cámara de seguridad y los videos también que han logrado grabar los vecinos en el momento, que ahora la policía también está investigando el vehículo, el color negro se encuentra en unidad de tránsito y también, bueno, se va a conocer qué es lo que ha sucedido en las próximas horas porque la policía está atrás de este vehículo. Mientras tanto también la EPI Norte es la que continúa haciendo la investigación. Dos personas armadas que atacaron a dos jóvenes que estaban a bordo de este vehículo y ocurrió en la zona norte. Bien, y con seguridad van a detener a estas personas porque en las cámaras de seguridad, no solamente en estas que estamos viendo, sino en los diferentes domicilios, se observa plenamente los rostros de estas personas. Ahí está el vehículo, vehículo blanco, tipo Ipsum, tipo Ipsum, al parecer podría ser transporte público, alguna especie de taxi o taxi trufi, o las autoridades irán determinando aquello. Sin embargo, hay elementos que pueden dar con el paradero de estos dos sujetos, estos dos agresores que con machete hirieron a un conductor, destrozaron su vehículo y se dieron a la fuga. Tatiana, volvemos contigo en otro momento.